hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les saluda ottilis pues como ven me encuentro al abierto disfrutando de este maravilloso día de sol para presentarles cinco fragancias masculinas para que lo puedan usar en esta primavera como habrán notado nosotros estamos ya disfrutando de estos días de primavera así que chicos acompáñenme en este vídeo entonces comenzamos comenzamos con la número 5 un perfume bastante económico está a nuestro alcance y además es una fragancia ideal para hombres que le gustan los aromas un poquito dulzones estoy hablando de i love country summer de sara es un amaderado para hombres y tiene en su interior la bergamota el iris y el sándalo esta fragancia a diferencia de los otros perfumes primaveriles este tiene una duración moderada de 5 a 6 horas es un refrescante limón con acordes amaderados y un toquecito de iris en su interior un poquito más ligero esta fragancia chicos wow se abre con algo dulce que poco a poco se desliza en tu piel y le convierte en una fragancia completamente atractiva la verdad a este perfume yo lo veo solamente para uso en primavera en verano no lo veo adapto porque es un poquito dulce pero si sería ideal para salidas nocturnas en las noches de verano si a ti por ejemplo te encantan las fragancias un poquito dulzonas pues este perfume es además tiene una presentación hermosísima porque la tapa es en forma de imán pues te puedo decir que este perfume es uno de los mejores fragancias masculinas de la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de armánico de colonia esta fragancia fue lanzada a inicios del del 2017 y fue anunciada por tener una combinación perfecta de elegancia sensualidad y ser atractivo esta fragancia chicos conserva la firma fouguer de los anteriores pero es un poquito más ligero solamente que las notas cítricas que tiene en su interior fueron amplificadas para dar mayor frescura y ser mucho más intenso este perfume se abre con algo cítrico por la pergamota y la mandarina y en el corazón encontrarás la flor de azar del naranjo y se termina con una deliciosa abatonca esta fragancia es ideal para la primavera inclusive para el verano y puede ser perfecta para citas nocturnas no es la clásica fragancia de primavera que todos conocen esta es diferente en particular además es fácil de llevar una cosa importante de este perfume que conserva este toquecito sensual con de todos los perfumes de esta línea pues si a ti te encantan las fragancias armani code estoy segura que ésta te va a encantar muchísimo y sobre todo la disfrutarás en esta primavera la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de k o de parfum de dolce gabbana este perfume es mucho más intenso atractivo del original y además esta fragancia revela un carácter un alma oculta de un príncipe este perfume fue elaborado con la base del original el o de toilette tiene en su interior unas notas cítricas por el limón y la naranja después vas a llegar a descubrir un corazón delicioso aromático por la lavanda y el geranio que viene acompañado del delicioso leche de higo un perfume ideal para hombres apasionados intensos que les gusta vivir la vida inclusive tiene un mejor rendimiento así que chicos les recomiendo que usen esta fragancia en la primavera y estoy segura al cien por cien que les va a encantar la siguiente fragancia que les presento estoy hablando de botella benetta furom essence aromático esta fragancia fue anunciada por ser elegante atractiva sofisticada y fácil de llevar tiene unos acordes refrescantes sexys y masculinos todas sus notas seleccionadas para esta fragancia son de muy buena calidad que deja en tu piel una sensación un carácter fuerte refrescante y sobre todo te da ese toquecito de lujo este perfume chicos la verdad se abre con algo fresco por esa nota de bergamota tiene también algo cítrico pero un cítrico un poquito seco algo verde la verdad esta fragancia dura bastante para hacer un agua de colonia además es un perfume que a las mujeres nos encanta muchísimo a los hombres también les encanta así que si desea un perfume que les dé un toque de elegancia algo sofisticado y sobre todo que se sientan superiores este perfume es ideal atractivo elegante y sobre todo con un buen rendimiento y la última fragancia que les presento la número uno no podía faltar en esta lista estoy hablando de agua de parma colonia futura lo vemos este perfume chicos fue lanzado en el 2020 y revela el amor a la naturaleza tiene en su interior un trío de cítricos por el limón la toronja y la bergamota esta fragancia tiene el 99% de notas naturales en su interior además encontrarás un dúo de notas aromáticas como la salvia y la lavanda un perfume chicos que cuando ustedes dan el primer spray es una bomba de cítricos fuertes intensos y completamente atractivos es una fragancia unisex pero yo lo veo más para un hombre para una mujer sería para una mujer madura porque aparte de ser cítrico intenso y fuerte tiene también esa nota de vetiver que es un poquito de rosa que es lo particular de esta fragancia así que chicos si a ti te encantan las fragancias intensas cítricas fuertes esta fragancia es ideal y estoy segura que si lo usas en esta primavera wow te va a encantar llamarás la atención y sobre todo llegará a ser una de tus fragancias preferidas hemos llegado al final pues estas fueron mis cinco propuestas de fragancias masculinas para que lo usen en la primavera si te gustó este vídeo apóyame con un me gusta suscríbete a mi canal utiliza style activa la campanita así que chicos muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo hasta el final me siento muy contenta porque finalmente me hacía falta salir al abierto y respirar un aire fresco así que no te pierdan mis nuevos vídeos y les mando un beso y un abrazo fuertísimo a todos ustedes a la próxima